Odio esta idea de la campaña anticipada. Todo eso es un daño a la democracia. Y es una estupidez. ¿Cómo se instrumentaliza el concepto de campaña anticipada? Yo estoy convencido que las personas que lo metieron ahí tenían la intención de que no viese alguien que tuviese ventaja por tener más dinero y más capacidad económica de promocionarse pagando en medios o en eventos que eventualmente te dan foco. Está bien. Esa era la intención. La realidad de tener a políticos utilizando la idea de afiliación para hacer exactamente lo que querías que nos hiciese y luego a otros totalmente callados sobre contenido político no vaya a ser que les acusen de campaña anticipada es un daño a nuestra democracia de tomo y lomo. Es un daño impresionante el que se hace cuando tú les impides a los políticos hablar de política. Esto es como impedir a los jugadores de fútbol jugar a tocar la pelota. Es ridículo. Necesitamos políticos que estén constantemente posicionándose sobre temas políticos. Y si solo confiamos en que los políticos que están ya con cargo alcaldes o diputados o presidentes son los que se posicionan entonces no vas a tener tanta renovación porque claramente las personas que pueden optar a cambiar el sistema a entrar con aires frescos van a estar callados hasta ayer. Y luego tienes tres meses para darte a conocer y para que la gente diga bueno, esta persona es decente o no. Porque la desconfianza es normal en una política como la guatemalteca. Y solo estás dando tres meses para que la gente se posicione y encima lo estás utilizando como se está viendo como un arma para bloquear candidaturas. Es una demencia absoluta. Tenemos que eliminar esa idea. Es una pésima idea. Primero hay que asumir que los políticos viven permanentemente en campaña y está bien. Tenemos que demandar además que se posicionen sobre lo que está sucediendo en el país ahora tienen el pretexto precisamente para no posicionarse bajo el régimen actual, no en esta época que ya estamos en campaña porque es que si no se va a interpretar como campaña anticipada. Y lo que quería decir yo es que de buenas intenciones no vivimos. Y en Guatemala ha habido muchos retrocesos por procesos de reforma mal conceptualizados. Y quien sea que se haya fumado con las mejores de las intenciones el tema de la campaña anticipada seguramente para mitigar la ventaja que debe tener el oficialismo habitualmente o ese tipo de cosas no lo pensó bien. Porque como en la película de Regreso al Futuro que siempre le estaba regañando al profesor Emmett Brown a Marty era Marty piensa en la cuarta dimensión desde aquí es reformista piensa en la implementación. ¿Verdad? O sea, no es escribirle una pinche ley en Guatemala lo que hace que las cosas sucedan. Guatemala tiene su estado y su institucionalidad está cooptada tiene grupos de interés además es un estado muchas veces muy fútil aún las partes que no están necesariamente instrumentalizadas es un estado tan débil que no va a poder hacer cumplir lo que se ve. Entonces es un poco de pensamiento mágico eso de nadie va a estar haciendo campaña y de repente entonces apretamos el botón y de repente ¡pum! explota aquello. Y además hay que recordar y eso es bien importante y lo vamos a ver ahora mira usted en la actual elección a un par de señoras bastante conocidas encabezando las intenciones de encuestas porque lo que es oro puro es tener conocimiento y después detrás mira muchas personas que bajo la amenaza de hacer campaña anticipada no podían promocionar su imagen en esos años no salen en los medios más grandes por X y Z razones porque no le conviene a la gente que pauta porque los medios donde salen les son incómodos a su agenda etcétera vaya a saber usted y esas personas tienen ahora una carrera contra el reloj principalmente para hacerse conocidos por el gran público entonces lo que miramos ha aumentado en este caso las diferencias y las ha aumentado las ventajas que tenían de por sí las personas más afines al sistema y eso también dificulta el trabajo del ciudadano porque entonces como ciudadano si el político que quiere hacer política no puede hacerlo hasta que se dé el banderazo de salida porque si no es campaña anticipada el ciudadano tiene una tarea de informarse quiénes son estas personas que están optando a cargos públicos en un tiempo muy reducido y muy limitado y entonces en vez de conocer realmente cuáles son las intenciones de estos políticos por qué se inclinan cuáles son sus ideales o ver un recorrido que tenga sentido solo van a ver ese bombardeo que hasta cierto punto es ridículo y que hasta quizá busca más reconocimiento a toda costa y ese reconocimiento muchas veces se da por cosas supuestamente chistosas o ridículos o lo que fuera que llame la atención y que genere memoria en la gente y que la gente pueda identificar una cara y no realmente qué es lo que trae detrás ese político los hijos que sos de ciencias políticas si nos pudieras decir en qué otro país hay esa legislación de campaña anticipada y si la hay cómo funciona porque ese es uno de los temas cuando usted hace ciencias sociales tiene que ser lo que se llama estudios comparados ningún país es igual ningún contexto va a ser igual pero si te da ciertas ideas de qué funciona y cómo funciona dónde más se usa esto de la campaña anticipada porque yo googleé realmente y no encontré otro país debe haber otro país donde se maneje esto pero encontré otro país donde esta situación realmente no tengo en mente algún otro país donde se haga algo así como aquí en Guate pero donde simplemente así porque regulaciones de campaña hay en todos los países eso sí lo que pasa es que uno por supuesto regular la campaña y otra cosa es decir que no puedes estar no te das cuenta porque al final el tema de regulación de campaña es que puedan pegar carteles por ejemplo y de hecho por lo menos en España hay un evento que es el día equivalente al que fue el lunes aquí que los políticos pegan un cartel le hacen la foto y salen pegando su cartel eso es lo demás es el político ha estado opinando lo que ha dado la gana pero yo me refiero a políticos que hacen un libro y promocionan una portada y de repente sale un criterio del TSE que esa portada era con fines electorales y salen aquellos analistas a hacer aquellos grandes exégesis de que si la portada era como de boleta por favor era un pinche libro yo si entiendo como el famoso libro de Valdizón que estaba plagiado en su momento por ejemplo eso claramente era un intento de promocionar su imagen antes o el de mulet era también yo lo acepto perfectamente el tema es los trucos que tiene el sistema muchos todos los políticos en todos los países sacan sus libritos en Estados Unidos sacan su librito antes o sea porque el libro te permite hacer ronda de medios por el libro entonces es una forma de exponerte bueno mucha así funciona y funciona en todos los países es muchísimo más el daño que se hace y luego al final para mí el hecho de que haya tanta diferencia en conocimiento es lo que hace que se vulgarice mucho más la política si ya nos parecía que estaba vulgarizada esto lo que hace es ahondar más en esa vulgarización ¿qué quiero decir? esto es casi una carrera aritmética de conocimiento o sea la ventaja que tiene alguien que es conocido por el 70-80% de las personas como alguien que ha estado en 4-5 campañas anteriores y que tiene una trayectoria política la ventaja que tiene sobre alguien que de verdad quiere traer sangre fresca y quiere darse a conocer y quiere hacer cosas es enorme porque tú no vas a votar por alguien que no conoces o sea la inmensa mayoría de la gente que tiene todas las buenas intenciones para votar a lo mejor lo que imaginemos que tenemos que yo creo que tenemos un candidato maravilloso un candidato casi perfecto o candidata que nos va a cambiar de verdad el país que va a tener esta noción de estado imaginémoslo porque ya en la realidad es difícil aplicarse eso pero tenemos esa persona si empieza una campaña con 5% de conocimiento es muy difícil que sea una persona competitiva por eso se acababa instalando esta especie de modelo de el 5 4 las que sean campañas para empezar a ser competitivo yo hago una campaña y cuando la termino termino en un 25% de conocimiento que baja los siguientes 4 años a 15 pero sobre 15 empieza otra campaña y baja me quedo en 30 y baja durante los años a 25 pero luego empieza otra campaña sobre 25 y luego llega un momento que ya estás en los punteros y eso sube a 70 80 y ya los últimos 20 puntos de conocimiento son muy difíciles de cerrar porque es gente que está muy ajena a medios de comunicación y demás pero bueno ahí tienes a Sandra Torres que es el caso del 95% de conocimiento claro Sandra Torres que es la política más rechazada de la historia moderna creo yo y que ha demostrado que es muy poco competitiva en segundas vueltas ahora mismo solo por presentarse tiene una ventaja fundamental y es que hay distritos donde solo la conocen a ella por pura aritmética no es una cuestión de cómo se proyecta no es carisma no es contenido no es habilidad política no es nada de eso es que has tenido la capacidad de darte a conocer en el caso de ella muy proyectada por el gobierno donde fue primera dama y donde jugaba un rol de gestión importante y de allí los otros enanitos empiezan muy muy pequeño y por eso si obligas a alguien a tener tres cuatro campañas antes de ser competitivo va a llegar además con bastantes yo diría bastantes bastante compromisos vamos a decirlo así y ahora que tenemos cosas como esta que tenemos redes sociales que maravilloso que alguien pueda darse a conocer él solito sin que lo estén acusando de campaña anticipada que haga todos los tiktoks que quiera que haga todo que monte un podcast que hable que se proyecte que nos se cuente cuáles son sus ideas que se nos presente como un líder político o lideresa política y a partir de ahí la gente tiene mucho más sobre lo que decidir si no además y esto es muy importante para entender dónde estamos en Guatemala dónde hemos estado en Guatemala pero sobre todo dónde vamos a estar ha sido absolutamente fundamental Ángel González y los canales de televisión para dar a conocer a la gente entonces cuando tú le das el poder a una persona de que si te cubre cierras esa brecha de conocimiento y si te ignora te quedas en un 15-20% durante muchísimo tiempo si le das esa capacidad a alguien que controla los cuatro canales abiertos de televisión estás poniendo vamos por eso le llaman el ángel de la democracia ¿verdad? porque estás poniendo ahí a un guardián que va a decidir quién entra y quién no entra y va a decidir quién entra y quién no entra a ser competitivo por intereses personales en el caso Ángel González muchísimo más entonces cuando uno ve eso y ves por ejemplo a un genio hay que decirlo y a lo mejor está bien que le invitemos de una vez al podcast ¿verdad? que es Neto Brand que yo en ese sentido lo respeto mucho porque es alguien que ha sido capaz con sus propias redes y con su propio discurso de subir su conocimiento a un nivel de ser competitivo a nivel nacional sin necesidad de pasar por nadie más solo porque es capaz de montar un show ojalá hubiese más sustancia detrás obviamente pero es una forma mucha de superar esa barrera lo hace y lo ha hecho muy bien no entiendo bien sus carteles ahora que está si han visto es adelantarse a la fregadera es adelantarse a la fregadera explica que es el cartel para quien no lo haya visto y que no esté en el área metropolitana o no lo haya visto en redes sociales el cartel es él recibiendo un puñetazo en su famoso combate con tres quiebres lo que yo no entiendo y está muy bien adelantarse a la fregadera y decir dice algo así como recibiendo golpes me rompo la cara por misco me parto de la cara me rompo la cara por misco lo que yo no entiendo es que el símbolo que tapa la cara de tres quiebres es su partido entonces uno lo ve y dice su partido le está pegando el partido con el que está y que él es el líder clarísimo no le pulió en las esquinas esa idea ahí es donde me falla entiendo lo de adelantarse pero eso del combate con tres quiebres su podcast su barbería el aprovechamiento de ese físico papichulo que tiene ¿verdad? para gustos para gustos colores Lucy porque yo veo a mí es una cosa que me parece súper divertida meterse en los comentarios de Facebook y ver a las señoras y no tan señoras babear por ese papichulo papito misqueño y eso te da digamos o sea te mete en la conversación y te permite una plataforma sobre la que construir después sus decisiones controversiales también como que tienes un gimnasio ahí mismo en la misma municipalidad y eso hace que haya gente que no le parece bien que habla al respecto que diga ay que asco que antihigiénico debe apestar y ahí mismo hacen las juntas pero están hablando de él al final o sea y aquí y 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 ¡Gracias!